Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el profe John y esta vez les voy a hablar de semejanza de triángulos un concepto, una idea muy importante en geometría que sirve para muchas cosas y esto es Mad Rocks Antes de empezar con la parte de los tres criterios principales de semejanza les voy a dar más o menos la idea imaginen entonces que semejanza de triángulos se habla de que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma ¿Cómo podemos decir que tienen la misma forma? para eso están los criterios puedo decir que uno triángulo está más reducido y está en forma escalada eso también parte un poco de los mapas, por ejemplo los mapas están en escala la escala viene de la semejanza si agarramos un pinche mapa, si agarramos un pinche mapa y empezamos a ver y dijimos, ah mira aquí está mi calle, esa calle es semejante a tu calle real solamente que está en una escala a lo mejor de uno a cien, de uno a mil dependiendo ese número de uno a mil significa que es mil veces más pequeño que tu calle real también podemos decir que la semejanza, hablando de eso de uno a cien, uno a mil hablamos de lo que es la constante de proporcionalidad por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo semejanza con mi hijo, con mi nieto, lo que sea de uno a tres significa que yo soy tres veces más grande que él pero la misma forma, la misma igual de mamón, la misma forma, la mismo todo, solamente que tres veces más grande esa constante de proporcionalidad es lo que es la semejanza y es lo que va a resultar del cociente de los lados por ejemplo, yo puedo decir que yo soy semejante a este güey y yo soy el profe Marcos y soy semejante al profe John, solamente que tengo mi lentecita bueno, como pudieron ver, somos semejantes, pero aquí la razón de proporcionalidad sería uno es decir que también, si dos cosas son iguales, también son semejantes pero no al revés, eso lo vamos a ver en un momento antes de eso, vamos a aparecer, voy a hacer aquí, uno, dos, tres, aparece ahí están, dos triángulos semejantes, aparecieron mágicamente con el poder de la televisión noten la primera parte es que tienen la misma forma este es más reducido que este, está realmente como una escala aquí no les podría decir realmente cuál es la escala, pues tendría que estarlo midiendo pero entonces, fíjense, en este triángulo lo que vamos a ver son los tres criterios de semejanza y vamos a hablar primero del criterio AAA, que son todos los ángulos iguales fíjense, decimos que dos triángulos son semejantes primer criterio, son semejantes y dos de sus ángulos son iguales a este criterio también le podemos decir el criterio AAA, que sería el criterio AAA fíjense, aquí digo primero que dos de sus ángulos son iguales si dos de sus ángulos son iguales, por ende, como son triángulos si concluimos como la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180 pues el tercero pues va a ser igual, y para que se vea chingón, le llamamos el criterio AAA así como la lucha libre, ¿no? la lucha libre AAA en este tenemos ese primer criterio si los dos de sus ángulos son iguales, aquí le llame alfa, beta, alfa prima, beta prima si estos ángulos son iguales, ya el tercero por default, pues va a ser igual porque la suma es 180 grados, es decir, el segundo el segundo criterio nos habla de la proporcionalidad entre los lados si yo divido los lados respectivos, los que son los semejantes vamos a obtener una razón idéntica en todos, fíjense, el segundo sería bueno, aquí lo ponemos, entonces decimos que son semejantes y se pone esa que es como un fideíto si, como un fideíto, yo divido el lado A entre A' y esto es igual a B entre B' y esto es igual a C entre C'. este le podemos decir que es el criterio lado, lado, lado proporcional si se dan cuenta, aquí estamos hablando como los criterios, es muy similar a los criterios de congruencia acuérdense que en congruencia tenemos el criterio LLL pero aquí tenemos el criterio igual LLL pero que sean proporcionales es decir, que si yo los divido sean iguales y a ese cociente, ese resultado de dividir se le conoce como la constante de proporcionalidad por ejemplo, si yo dividiera todos estos y me da de resultado 2 significa que este güey es el doble que este también noten esta parte que también puedo ver al revés esto es igual a que yo tenga A' sobre A B' sobre B y C' sobre C si aquí me llegase a dar 2 aquí me va a dar un medio quiere decir este es dos veces más grande que este y este si lo comparo con este significa que la mitad es lo mismo o sea, puedo intercambiarlos la cosa es dividir el triángulo grande entre el pequeño todos grande entre el pequeño grande entre el pequeño o también pequeño entre el grande y ahí podemos estar comparándolos realmente el cociente lo que hacemos es estar comparándolos decimos, a ver vamos a ver que la tiene más grande ¿no? entonces al estarlos comparando ya se dan cuenta decimos, no, pues si la mitad decimos, no, pues si el doble si ya me chingaste lo que sea pero fíjense en esta parte estamos viendo que relación tienen los lados si me dan todo lo mismo significa que son semejantes y el cociente es la razón de proporcionalidad y el tercero decimos que si tengo un ángulo igual si un ángulo es coherente y sus lados son proporcionales por ejemplo si yo agarrase este ángulo y este ángulo es igual a este ¿sí? por ejemplo si alfa es igual o es congruente a alfa' los lados que lo forman serían el lado AB o el lado C como aquí le puse el lado AC o el lado B entonces sería congruente con estos dos de acá entonces tendríamos que también y que B entre B' es igual a C entre C' si se cumplen estas dos condiciones significa que los triángulos son semejantes a este criterio le podemos llamar el criterio lado ángulo lado ¿sí? un ángulo igual pero proporcionales y esos son mis tres criterios para decir recapitulando semejanza no es lo mismo que congruencia no se me confundan ahí son cosas distintas triple A todos los ángulos iguales o dos con dos que se tengan ya se puede decir el otro es todos sus lados proporcionales es como el criterio LLL con congruencia o el criterio LAL pero el LAL proporcional ¿sí? si tenemos estas dos partes ya podemos decir que los ángulos son semejantes la semejanza de triángulos es muy importante se pueden hacer muchísimas cosas hay muchas propiedades eso después se los voy a platicar en los siguientes videos espero que les haya hayan entendido esta parte bueno de mi parte ha sido todo yo soy el semejante del profe John sigan las redes sociales hagan los exámenes en línea participen por las trayeras nos vemos en el siguiente video y esto fue más chau 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 chau